a ver como sabrán muchos de ustedes este yo trabajo en un cervecentro cuál es el problema que pues ahí tengo la computadora y pues está cerrado el cervecentro tuvimos que cerrar por algunos cuantos problemas y pues no vamos a poder abrir tal vez hasta hoy pero mucho más tarde y si no pues hasta mañana y pues el problema es que yo no los quería dejar sin vídeo más porque hubo actualización y pues bueno por lo menos les traigo los códigos y mañana empiezan los directos espero si es que puedo recuperar este ya mi computadora porque pues está ahí adentro no la puedo sacar y no crean que es mentira para no trabajar o no hacer vídeo de hecho este vídeo está siendo regrabado es el mismo vídeo del vídeo anterior y es en serio no puedo abrir el cervecentro no puedo sacar mi computadora y nos tuvimos que ir súper rápido así que tampoco me la pude traer conmigo así que pues de momento es lo único que les puedo traer y espero que pues lo apoyen y les guste me despido